Palabras, tan solo palabras Que ganaron de lo que fue nuestro ayer Palabras, que fueron tan falsas Como los sueños al amanecer Y ahora lloras en un rincón Por aquel amor que yo te ofrecí Y que tú no supiste apreciar Me dejaste sin razón Y hasta ahora comprendí Que tu amor no tiene valor Y que tú no sabes amar Ahora que el tiempo ha pasado Y la noche cubre mi piel Ya lo ves, ya casi te he olvidado Y mal ves tú Me olvidaste también Y ahora lloras en un rincón Por aquel amor que yo te ofrecí Y que tú no supiste apreciar Me dejaste sin razón Y hasta ahora comprendí Que tu amor no tiene valor Y que tú no sabes amar Que tu amor no tiene valor Y que tú no sabes amar 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 Y que tú no sabes amar